¡Suscríbete al canal! Uy, abuelo. Tengo que hacer una tarea para el colegio. Me dicen que escribes algo como una historia antigua. Tengo una que te puede gustar. De cuando la gente sabía qué se celebraba en estas fechas. ¿En estas fechas? Obvio, abuelo. ¿La Navidad, los regalos, Santa? No. En esas fechas no se hablaba de Santa. Y los regalos no eran lo importante. ¿Y entonces qué se celebraba? Lo más importante, hijo, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Era una fiesta. Una celebración. ¿Y te acuerdas cómo era? Que sí me acuerdo. Lo que pasa es que éramos una gran familia. Había... Mística. ¿Sabes? Venía gente de todo el mundo. Y lo que se sentía ahí era maravilloso. Desde que entrabas, ¿eh? Porque los jóvenes de tránsito siempre con... Con una sonrisa. Recibiendo a todos. Era como... Como si fuese Ediniland. ¿Eran chicos? ¿Y recibían a la gente? Eran adolescentes. La mayoría. Hoy deben ser gente grande. ¿Quién sabe a dónde los llevó la vida? ¿Y la gente venía porque era Navidad? ¿No? No. La gente llenaba... El River Arena todo el año. Venían por la música. Por el mensaje. Cada fin de semana era diferente. Era inexplicable. Ni los expertos podían explicar lo que pasaba ahí adentro. Lloraban. De a rato reían. En un solo servicio podías pasar todas las emociones. Juntas. Todas. Por eso cuando llegaba la Navidad era como... Haber entrenado todo el año. Como haber practicado. Como si por doce meses ensayáramos para ese día. A diferencia de otras congregaciones, nosotros... Nosotros vivíamos de fiesta. Qué sé yo. Por eso para diciembre todo se acentuaba. Todo se intensificaba. Era como... Como la culminación de una larga celebración. ¿Y siempre era así? Siempre. Ni una sola vez fue aburrido. Uf. Se escribieron montones de libros acerca de esos años. Decían que era un fenómeno. Hasta los gringos venían a tomar nota. ¿Y sabes? Nunca lograron dar con el secreto. ¿Y cuál era el secreto? El secreto es que no había secreto. ¿Y tú pudiste verlo? ¿Dónde estabas? ¿Yo? Yo estaba escribiendo la historia. ¿Y entonces, Abu? ¿Cómo fue que la gente se olvidó que se celebraba? Mira, es como todo. Va de a poquito. Un año celebras a Jesús. Y al año siguiente estás preocupado por saber con quiénes la vas a pasar. Luego te ocupas de qué vas a regalar. En diez años te metes en la vorágine de comprar regalos, gastar, quedar bien, llenar un árbol de cosas. Y son solo eso, cosas. Juguetes que los niños olvidan antes del anochecer. Ropa que nunca vas a usar. Luego la comida. Hay gente que cree que todo se trata de lo que van a poner en la mesa. Y finalmente nadie se acuerda que estaban celebrando. Hasta que un día los chicos de tu edad creen que esto se trata de santa, de elfos, del polo norte. Pero, ¿y esa gente que me contaste? Esos que vivían una fiesta cada semana, los que iban a la arena. Los de la arena. Muchos de ellos se olvidaron. Pero yo los comprendo, ¿eh? Fue como sin querer. Mira, enano, muchos de esos hispanos llegaron a este país como inmigrantes tratando de atrapar el sueño americano. Comienzan a trabajar en busca de un sueño. Es una meta, a veces una obsesión. Y pronto van en busca del préstamo, del crédito, del dinero que necesitan. Pero claro, al principio no tienen historial. No han pedido nada, no hay récord. Entonces no les dan el préstamo porque le dicen que para darle dinero tienen que tener un historial, que necesitan hacer un crédito, aunque sea pequeño. Ahora, ¿cómo tener lo que nunca han tenido para que les den lo que nunca han pedido? Luego de un par de intentos consiguen su primer crédito y cuando se abre la puerta del primer crédito hoy comienza una era nueva para los hispanos. Le empiezan a llover ofertas de nuevas tarjetas de crédito, de todos los colores, de todas las marcas, con muchas letras chiquitas e intereses gigantes. Con las tarjetas compran lo que no necesitan con dinero que no tienen y es justamente en la Navidad donde muchos de ellos se endeudan sin saber siquiera lo que están conmemorando. Un día advierten que ya no trabajan para comprar, sino que ahora trabajan para pagar. ¿Y no se daban cuenta? Es una espiral. Las cuentas se acumulan, los intereses suben, un solo salario ya no alcanza, hay que buscar otro trabajo, compraron muchas cosas pero ya no tienen tiempo para disfrutarlas, las deudas son más altas que los ingresos, necesitan un préstamo salvador, ahí dicen necesitamos un préstamo que nos saque de estas deudas. Pero ahora les dicen que no, ahora les dicen no, usted tiene mucho historial, ahora tiene muchas cuentas abiertas, ahora tiene mucho por pagar y el sueño se aleja y las deudas se acercan. El sueño es demasiado caro, la vida demasiado corta. Cuando las personas enanos terminan de pagar ya casi terminaron de vivir, fueron muchos años de esfuerzo para salir de las deudas, muchos días fuera de casa, muchos días trabajando, pocas horas de sueño para atrapar el sueño, quizás porque el error es que el sueño americano no debe estar basado en cosas. Las prioridades no pueden ser comprar, acumular, enano la familia no espera, los hijos tampoco, y las verdaderas navidades menos. El sueño americano está al alcance de cualquiera que entienda que los afectos, la familia, vivir el presente, vale más que el auto del año, una residencia cara, ropa de marca, pero pocos lo entendieron, muy pocos. Por eso, hoy quedan tan poquitos que se acuerdan el significado de la verdadera Navidad. abu, ¿se puede festejar un cumpleaños sin saber quién cumple? ¡Oh! Que si se puede. Hace 40 años hubiese sido impensado, pero hoy ni siquiera en tu colegio saben qué se celebra en esta fecha. Me quedé triste con lo que me contaste. ¿Por? Por toda esa gente que se olvidó del cumpleaños de Jesús. Es que no te olvides que Cristo fue desde una cuna prestada a una tumba prestada. No tenía un lugar donde recostar la cabeza. Siempre fue así. Y pensar que era el propietario del universo mendigando una hospitalidad en un mundo que él mismo creó. Eso es lo sorprendente. Por eso, tanta gente hasta el día de hoy se niega a darle hospedaje. ponen el cartelito no hay lugar para Jesús y siguen su vida como de costumbre. Sus visitas al mall, sus ideas acerca de Santa. Ese siempre fue el gran error de la humanidad. Fallar en hospedar a Jesús. Y dime, abuelo, ¿aquella gente que me dijiste, la de la arena, también se olvidó de hospedar a Jesús? Sabes, hay algo que no te conté. A la mayoría yo dejé de verlos. La vida, Dios me llevó por otros horizontes. Sé que muchos se emigraron, crecieron, algunos ya no están. Pero un día, hace poco, me encontré con un pequeño grupo de aquella hermosa familia. Y me dijeron que jamás olvidan lo que vivieron. Lo que aprendieron, lo que sintieron. Nunca se olvidaron del ADN. Ellos aún conservan la mística. Aquello que los hizo diferentes. Ellos, ellos no se olvidan de Jesús. ¿Y cómo hicieron para no olvidarse? Bueno, ellos me dijeron que que guardaron el secreto. ¿Y cuál era? Nunca permitieron que lo sagrado se les vuelva común. que la hermosa Gracias.